recibir a Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión UNAM para COVID-19 y también es académico del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina. Mauricio, muy buenas tardes. Hola, Adán, muy buenas tardes. Saludos al auditorio. Gracias por invitarnos. Al contrario, gracias por estar aquí con nosotros y hablar precisamente de esta situación que tenemos de saturación ya en los hospitales. Este aumento en los contagios. ¿Por qué llegamos a este punto? ¿Por qué estamos en esta situación? Estamos ante un virus nuevo, lo sabemos, con una capacidad de contagio importante, pero ¿qué más influyó? Sí, bueno, definitivamente la epidemia no se detiene en los hospitales, ¿no? La epidemia se debe de detener en la comunidad donde están ocurriendo los contagios. Desde mediados de noviembre y durante todo diciembre advertimos que estaba aumentando el número de contagios, que había que frenarlo en la comunidad y pues vimos hacia el final del año, pues prácticamente la última, las últimas dos semanas de diciembre y la primera semana de enero, un gran movimiento de personas, muchas reuniones, la gente se juntó mucho y eso con el número de enfermos que ya había en ese momento, pues eso multiplicó los contagios y es en parte lo que estamos viendo ahorita. Lo fuimos diciendo, nunca alcanzarían las camas los hospitales para todos los enfermos que puede haber si en la comunidad no se detienen los contagios. Entonces, lo que está ahorita ocurriendo, pues es básicamente un poco lo que habíamos predicho que iba y que iba a pasar si seguía la velocidad de contagios. Entonces, necesitamos ahorita, pues actuar todos en conjunto para disminuir los contagios, para que la epidemia se estabilice dentro de un par de semanas, no inmediatamente. Aquí nos enfrentamos a otra realidad, la situación económica o la actividad económica que mucha gente dice, no puedo pararme de actividad, tengo que salir a la calle. Sí, eso es perfectamente válido, incluso estuvimos manejando esa realidad durante varios meses. Aquí en el Valle de México, a partir de septiembre comenzaron las reaperturas lo más ordenado posible y poco a poco se fue desordenando la reapertura. Los restaurantes se llenaron de gente, la gente se fue a celebrar, se juntaron. Y quizá lo más importante es en el espacio público, que está todo bien controlado, pero en el espacio privado la gente no lo controla. La gente se sigue viendo ahorita para comidas familiares, para reuniones, están ahorita asistiendo a velorios de mucha gente que ha muerto en estos días y se están juntando. Y ya hemos dicho que no se debe de juntar ahorita a la gente, porque si se juntan las personas de diferentes casas, se pueden continuar los contagios. Entonces, sí hay un número de contagios que ocurren precisamente por esto que describes bien, de que es inevitable que la gente tiene que salir a trabajar, a ganar el dinero diario, a hacer las actividades que están activas. Pero siempre y cuando se haga con todo cuidado, eso puede seguir funcionando. Donde perdemos absolutamente el control es cuando se junta la gente de manera descuidada, sin protección, y ahí se va amplificando. Y ahorita lo que estamos viendo mucho son brotes intradomiciliarios, donde dos, tres personas de un mismo domicilio se contagian porque no se detuvo a tiempo la transmisión del virus allá adentro, y ahí empieza a haber ya más problema. ¿Qué tenemos que hacer, además de evitar estas ruedas? ¿Qué más tenemos que hacer, Mauricio? Pues lo primero es reconocer que estamos en una situación muy, muy delicada, ¿no? Eso hay gente que no lo quiere ver o hay gente que ya no se atreve a verlo o le da miedo o no sé, pero necesitamos que la gente se vuelva a conectar con esa sensación de emergencia y de urgencia. Y lo otro es interrumpir la cadena de transmisión en la comunidad, no verse con personas de otras casas, identificar inmediatamente a los enfermos en casa, aislarlos, evitar contagios, prevenir complicaciones, y con esto tratar de romper la circulación del virus en la casa, con la familia, con los vecinos, con los amigos, porque ahí es donde ahorita el virus encontró la puerta abierta porque se juntaron los que solo se estaban cuidando, se descuidaron tantito y por ahí entra, ¿no? Pues, Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión COVID de la UNAM, te agradecemos compartir estas consideraciones con Meganoticias TBC. Con muchísimo gusto y pues sigamos pendientes y atentos a toda la información. Muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias, Mauricio, buena tarde.